Este domingo en Senderos y Destinos, ¡estamos haciendo Soundboarding desde el Cerro Negro! Acompañanos a escalar uno de los volcanes más jóvenes de nuestro país, el Cerro Negro, donde hicimos uno de los deportes con más adrenalina en nuestro país. Paisajes impresionantes, aventura extrema y recorrido comunitario al estilo teatro callejero. No te perdás esta gira llena de adrenalina.